Aunque se dirija al infierno, allí nos esperará, senadora. ¡Josie Wells! ¿Vais a disparar o necesitáis permiso del sargento? Me llamo Josie Wells. He oído hablar de ti. ¡Hemos cogido a Josie Wells! ¿Sirve para quitar manchas? ¿Quién de ustedes es Josie Wells? Parece que soy muy popular. ¡He cogido a Josie Wells! El escurridizo Wells en persona. Todos te han abandonado, Josie Wells. Menos nosotros. ¡Ve! ¡Ve! ¡Antí! 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 ¡Por qué! Se acerca el mismísimo demonio Lleva usted un magnífico caballo, señor ¿Quiere venderlo? Ahora escupirá Desmonte, amigo No es difícil seguirle la pista Siembra el camino de cadáveres Estaba contándoles la historia de ese forajido Que pasó por aquí hace algún tiempo Lleva usted un magnífico caballo Lleva usted un magnífico caballo